A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios el compasivo y el misericordioso. Wa sallahu alahu ala muhammadan wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Hoy queremos hablar sobre Ummul Mu'menin, la madre de los creyentes. La mejor, la más pura, la más bendita esposa del profeta del Islam. Sí, queridos hermanos. La esposa que el profeta del Islam siempre amaba. La esposa que siempre apoyaba al profeta del Islam. La persona que dio todo lo que tenía en el camino del profeta del Islam. Una mujer celestial del paraíso. Una dama noble. Una mujer que toda su plata lo hizo. Lo invirtió. Hizo todo el sacrificio en el camino de su querido amado esposo. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La mujer, mientras ella era esposa del profeta del Islam. El profeta del Islam, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tenía el hogar en paz. El profeta del Islam, cuando tenía a ella, nunca jamás se casó con otra mujer. Era monógama durante el mensajero. Era monógamo cuando tenía a ella, esa excelentísima mujer. Porque no existía alguien que pueda compararse con ella. Sí, la madre de Fátima taz-Zahra con ella hacia la paz. La abuela del imam Hussain alayhi wa sallam. La suegra del imam Ali alayhi wa sallam. Excelentísima Khadija con ella hacia la paz. El día décimo del mes de Ramadán es el día de recuerdo del fallecimiento de excelentísima Khadija. Así que nos dedicamos un par de minutos hablando de esa mujer tan bendita. Khadija, hija de Huaylet, quien fallece en décimo año después de Be'asa. Be'asa significa el año que el mensajero de Dios empieza su misión como profeta. Diez años después de eso, todo Be'asa son tres años en Meca. Después es emigración del profeta del Islam a Ciudad de Medina. Ummul Mu'menin, excelentísima Khadija. Ella era la mujer que el mensajero de Dios se casó con ella antes del Islam. Ella dedicó toda su plata, toda su riqueza, lo dedicó al Islam para difusión del Islam. Quien financió la misión del profeta del Islam, s.a.w. ¿Cuántos hijos tuvo Khadija con el profeta del Islam? Algunos historiadores han venido a nombrar hijos de Khadija junto con el profeta del Islam. Por ejemplo, nombraron un tal hijo como Qasim, otro como Abdullah, y como por ejemplo Zaynab, Ruqayya, Ummakolzum, junto con Fátima. Hasta seis, imagínense, nombraron. Pero en realidad, investigando las fuentes, llegamos a esa conclusión, que Khadija, con excelentísimo profeta Muhammad, solo y solo tuvieron una sola hija, y ella se llamaba Fátima. Fátima, entonces, excelentísima Khadija, solo tuvo una sola hija con el profeta del Islam, s.a.w. Entonces, ¿quiénes eran otras hijas? Zaynab, Ruqayya, Ummakolzum. Las otras hijas no eran hijas directas de Khadija, sino que eran de familiares de Khadija, quiere decir, eran sobrinas de Khadija, y que vivían en la casa grande de Khadija, que en realidad tenía grandes habitaciones, que era orfanato, que ahí Khadija atendía a los huérfanos. En aquel entonces nadie hacía caso a los huérfanos, pero excelentísima Khadija utilizaba su riqueza apoyando a los niños huérfanos. Entre estos niños huérfanos estaban tres chicas que eran sobrinas de Khadija. Eso que siempre ustedes han escuchado, que dice Ousmane, el tercer carifa, era el yerno nuero del profeta del Islam. No, no era yerno. Nunca Ousmane se casó con alguna hija directamente, hija directa del profeta del Islam, nunca. Se casó con sobrinas de Khadija que en aquel entonces a la chica que vivía en una casa, le decían, hija de fulano, ven tu fulano. Eso no quiere decir que es tu hija biológica, sino quiere decir que ella está en tu casa y vivió en tu casa. En aquel entonces a la hijastra también se le titulaba esa forma. Cuando ella fallece, pero Dios sabe si a ella le envenenaron los enemigos del profeta del Islam, porque justo en estos días, los últimos días de, podemos decir, cuando el profeta del Islam está perseguido en Mecca, en un desierto, en un estado muy, muy difícil, entonces en un par de días, el profeta del Islam pierde a Abu Talib, su tío protector, creyente, papá de Imam Ali, muere a Abu Talib, en un par de días muere, excelentísima Khadija. Quiere decir, algunos dicen eso es casualidad. Yo personalmente no lo creo como casualidad, yo creo esto como parte del plan, de la conspiración de los enemigos del profeta del Islam, en contra de él. Por eso, ellos, cuando ya vieron, que tanta presión en contra del profeta del Islam no funciona, vinieron a matar uno por uno, a pilares de la fe, a las personalidades que apoyaban al profeta del Islam. Salallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam. Vamos a hablar un poco sobre ella. Khadija, hija de Khuayled, hija de Asad, hija de Abdel Azzah, hija de Qasí, era de la familia Quraysh. Y su madre era Fátima bintizaida. Ella, algunos dicen que nació un par de años antes de Amulfil. Algunos dicen que el mensajero de Dios nació en Amulfil. Un par de años anteriores nació excelentísima Khadija. Ella, antes de ser esposa del profeta del Islam, era una mujer muy dotada, muy linda, y a la vez una mujer con mucha sabiduría y conocimiento, por lo cual ella pudo hacer grandes negocios y grandes comercios. Y ella tenía contratos con varios comerciantes y tenía grandes caravanas de camello y mercancías que lo enviaba de Meca a otras ciudades y así ganaba mucha plata, mucha fortuna. Ella era muy famosa por ser una mujer noble, creyente, de una familia muy conocida, y a ella la llamaban Jairo Nesal, la mejor mujer de la Meca, la chica de la Meca, así la titulaban, que era muy, muy sabia y tenía mucha nobleza y mucha riqueza. Entonces, en muchas narraciones, cuando habla de las mujeres más nobles del paraíso, nombra a las siguientes mujeres, excelentísima Khadija, la esposa del profeta del Islam, excelentísima Fátima, la hija del profeta del Islam, Asia, Asia, tal vez usted no lo conoce, esposa de Faraón, que fue clavada, ella era como la madrasra protectora de Moisés, una mujer creyente que vivía en el palacio de Faraón, era esposa de Faraón, siempre protegía a Moisés y dio la vida protegiendo a Moisés. Entonces, ella fue clavada, clavada y torturada, hasta que fue martirizada por Faraón. Y el Sagrado Corán dice, ella es ejemplo, ejemplo para los creyentes. La siguiente mujer es excelentísima María, Mariam, Mariam, la mamá de Jesús, la pasea con ellos. Y después de ellos vienen, excelentísima Fátima, mazúma, la hija del imán Musabná Ja'far, alíhissalam, y también excelentísima Zeynab, la hija del imán Ali, alíhissalam, compañera del imán Hussain, alíhissalam, en Karbala. Bueno, a la excelentísima Hadiyah, se le titula como, Ummul Mu'menin, la mamá de todos los creyentes. Sayyeda Tunisah el Quraysh, la mujer noble, la señora de las mujeres de Quraysh. Y ya, ella era una mujer que siempre el mensajero de Dios la amaba. ¿Cuántos años tenía cuando ella se casó con el profeta del Islam? Muy bien. Cuando vamos a investigar las fuentes de historia, lo que nos puede dar certeza, o las grandes pruebas están de acuerdo con ello, es que Hadiyah, cuando fallece, tiene alrededor de 50 años. 25 años, vivió con el profeta del Islam. Entonces, cuando se casó con el profeta del Islam, el Islam debería haber tenido algo como 23 a 25 años. Aunque, aunque, después, en el tiempo de Muawiyah, algunos historiadores, para quitar la importancia de Hadiyah, porque ella era la mamá de Fátima, era suegra de Imam Ali alayhi salam, para atacar al Imam Ali alayhi salam, para desprestigiar a Fátima al-Zahra con ella hacia la paz, empezaron, de alguna forma, desprestigiar a excelentísima Hadiyah, diciendo, que ella era una viuda, que ella era una mujer vieja, que no sé, ella era 40 años, no sé cuántos años, tenía dos, tres, no sé, esposos antes, tenía hijos, tenía no sé qué, para decir que ella no era una mujer importante. Para desprestigiarla, empezaron a montar mentiras, y muchas. Entonces, nosotros, estudiando las fuentes confiables, vamos a entender que todo eso son puras mentiras, y no son de confianza. Eso que Hadiyah haya tenido otros maridos, mentira. Incluso nombran algunas personas, como, por ejemplo, Abu-Halehen Debn-Nabash, eso, ¿quién lo dice? Un sonita, Beladarie, en su libro, Ansab al-Ashraf, tomó una página, 406, dice Hadiyah, tenía otra esposa, Abu-Halehen Debn-Nabash. Otra fuente sonita, que es Ibn-Habib, en su libro, Al-Muhabbar, página 452, nombra a otro hombre, Atik ibn-Abid, dice que era esposo de Hadiyah. Mentira, mentira. Y son fuentes únicas, y no existe otra fuente, que le vaya a aprobar. Y creemos que eso, todo lo dicen, solo para desprestigiar a ella. Dicen que, por ejemplo, cuando ella se casó con el profeta del Islam, no era virgen. ¿Por qué? Porque en las narraciones del profeta del Islam, dice, una de las virtudes de una mujer noble, cuando quiere casarse, es que sea virgen. Entonces, ellos, para desprestigiar a la excelentísima Hadiyah, dicen que cuando se casó con el profeta del Islam, no era virgen. Pero es mentira. Los grandes sabios, el Shia ibn Shahra'ashu, tomó una página 159, el gran sabio libanés, Shia Ja'far Murtaza, se Ja'far Murtaza al-Amili, el gran investigador, él dice, nosotros, cuando vamos a ver, investigar las fuentes, es imposible que ella haya sido una mujer, que ante, quiere decir, divorciada o viuda. No. Y que los Quraysh, hayan permitido, que ella, noble mujer de Meca, haya casado con dos familias, Tamim o Mahzum. Es imposible. Quiere decir, a las personas que nombraron como ex esposos de Hadiyah, son de tribus muy inferiores. ¿Por qué le titulan así? Cuando van a decir que ella era esposa de una persona, de una tribu inferior, están desprestigiando a Hadiyah, Bani Tamim y Bani Mahzum. Eran dos tribus muy inferiores. Por eso, se Ja'far Murtaza al-Amili, es imposible que Hadiyah haya casado con uno de estos, hombres de estas tribus, que eran famosos de ser desprestigiados. Entonces, bueno, eso sobre la edad de Excelentísima Hadiyah, lo hemos dicho, pero lamentablemente, en las fuentes sonitas, como en Tabagatul Qubra ibn Sa'ad, tomo 8, página 174, y en el libro Osudol Gaba, Fim Arifat el Sahaba ibn Asir, en tomo 1, página 23, y el mismo Belawzari, en su libro Ansabu al-Ashraf, tomo 1, página 98, también en el tomo 9, página 459, también el gran historiador Sonita Tabari, en su libro Tarihol, Oma Mualmuluk, tomo 2, páginas 280, todos ellos a veces vienen a insistir, que Hadiyah era una mujer mayor, 40 años, mayor que el profeta del Islam, hasta hoy en día, si un chico de 20 años, vaya a casarse con una chica de 40 años, es como una forma, hoy en día no está bien visto, en aquel entonces, tampoco era bien visto, aunque el Islam lo permite, pero hablar de esa forma, es como una forma, de desprestigiar a excelentísima Hadiyah, incluso algunas fuentes, sonitas, como Ibn Manzur, en su libro, Historia de la Ciudad de Damasco, de Ibn Asagir, en tomo 2, página 274, ha venido a decir, que Hadiyah, cuando se casó con el profeta del Islam, tenía 45 años, y lamentablemente, otra fuente sonita, Ansabu al-Ashraf al-Balazari, tomo 2, páginas 98, ha venido a decir, que Hadiyah, cuando se casó con el profeta del Islam, tenía 46 años, Dios mío, ¿por qué lo hace? Al contrario, ellos, cuando van a hablar de Ayesha, que es decir, la esposa, que ya es la más destacada, en las fuentes sonitas, ¿por qué? Porque ella es rival de Fatima al-Zahra, entonces, ellos, para, usted sabe, que en el tiempo de Omar ibn Khattah, para reemplazar a Ahl al-Bait, empezaron a dar importancia a dos personas, a señora Ayesha, en lugar de Fatima al-Zahra, con ella hacia la paz, y dando importancia a Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, el primo del profeta del Islam, que era un niño, en el tiempo de Omar, tenía 13, 14 años, así por 17, máximo, entonces, imagínese, le dieron importancia a Abdullah ibn Abbas, en el lugar de Imam Ali al-Zahra, para eliminar el nombre de Fatima al-Zahra, de las fuentes islámicas, tal como lo hicieron, en las fuentes correctas, supuestas, correctas, de las escuelas sunitas, lamentablemente, censuraron al Imam Ali, y Fatima al-Zahra, Imam Hassan y Imam Hussain, incluso en algunas narraciones, ya no pudieron ocultar tanto la verdad, y de Ayesha, dice que Ahlul Bayt, quienes Dios dice que, en Allah, en la mayoría de Allah, le dio de heba'in, como el risa Ahlul Bayt, yotahira, como el tatira, Dios, Dios, ha decidido purificar Ahlul Bayt, Dios quiere que ellos sean inmaculados, puros, entonces, aunque en algunas fuentes, Ayesha dice, pregunta al mensajero de Dios, ¿quiénes son Ahlul Bayt? Y dice, el mensajero de Dios responde, Ali, Fatima, Hassan y Hussain, y después, que cuando llega esa leja, el mensajero de Dios, cada día va a saludar a Fatima, a la casa de Fatima, dice, ustedes son Ahlul Bayt en Nobobba, y el mensajero de Dios va a la casa de Fatima, delante de esa puerta, que después Omar va a quemar esa puerta, y va a romper esa puerta, y ahí detrás de esa puerta, va a aplastar a Fatima, el mensajero de Dios, siempre delante de esa puerta, de esa casa, decía, Assalamu alaikum, ya Ahlul Bayt en Nobobba, la paz sea con ustedes, oh Ahlul Bayt, de familia del profeta, pero ellos después, para desprestigiar la familia del profeta, empezaron a inventar muchas narraciones, en contra de ellos, que lamentable, lo que hicieron, que Dios, dice el mensajero de Dios, la única retribución que pidió, era el amor, respeto, cariño hacia su familia, y ellos así pagaron retribución del profeta, desprestigiando, insultando a la familia del profeta del Islam, que lamentable, bueno, volviendo al tema, cómo se casó, ella, con excelentísima, con el profeta del Islam, ya hemos dicho, el tema de algunas hijas, que algunos, van a atribuir a excelentísima Khadija, pero el gran sabio, en su libro, 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 tomó dos páginas, doscientos doce, él lo explica, que dice, estas chicas, que dicen, son hijas del profeta, mentira, no son hijas del profeta, Zainab y Roqayya, eran dos hijas, de un hombre, de Bani Mahzum, que era, esposo de Hala, Hala, hermana de Khadija, y, también de otra mujer, que no era Hala, entonces, ese hombre, ya, también tenía otro hijo, de, una, otra mujer, que se llamaba Hent, entonces, cuando muere ese hombre, estos hijos, se quedan a cargo, de su esposa, que es, hermana de Khadija, y después de un tiempo, muere Hala, Hala, hermana de Khadija, muere, entonces, estas hijas de, Hala, que son sobrinas de Khadija, se quedan a cargo de Khadija, viviendo en la casa de Khadija, porque era una casa grande, que hemos explicado, entonces, estas hijas, no son de Khadija, quienes, en el futuro, van a casarse, con Othman ibn Afan, el tercer califa, muy bien, vamos a ver, los puntos, más destacados, de la vida, de Khadija, todos los sabios, sunitas, también los shiitas, por supuesto, porque los shiitas, amamos de corazón, a excelentísima Khadija, pero los sunitas, a veces, hacen lo posible, para olvidar, la esposa, de toda vida, del mensajero, de Dios, la esposa, que en soledad, dio todo, en camino, del profeta, de Dios, quien, el profeta, de Dios, siempre, lo amaba, hasta el último día, de su vida, después, que fallece Khadija, ese año, el mensajero, lo llama, el año, de la tristeza, y siempre, habla bien, de Khadija, siempre, siempre, la sigue amando, excelentísima Khadija, la verdad, es una mujer, muy noble, ella, es la primera, musulmana, no dudó, en querer, en el mensajero, de Dios, incluso, antes, que él, empieza su misión, excelentísima Khadija, creía, en el mensajero, de Dios, porque ella, conocía, los detalles, del último, profeta, tal como, el mismísimo, mensajero, de Dios, sabía, que es un profeta, de Dios, el mensajero, de Dios, desde su bendito, nacimiento, era profeta, porque él, es el profeta, más noble, de todos los profetas, si algunos profetas, como Jesús, como Juan Bautista, ellos, en el nacimiento, eran profetas, y eso es una virtud, para ellos, el excelentísimo, profeta, Mohamed, que es colección, de todas las virtudes, de todos los otros profetas, entonces, no puede decir, que él, no tenía esa virtud, que de ser profeta, desde el nacimiento, entonces, el profeta del Islam, desde el nacimiento, sabía, que es el profeta del Islam, desde su nacimiento, tenía ese contacto, con el mundo espiritual, con los ángeles, él, no tenía, lo más mínimo, de la duda, cuando recibió, Arcángel Gabriel, entonces, cuando tenía 40 años, en esa cueva, Arcángel Gabriel, le llega, y le dice, oh, Mohamed, empieza la difusión, quiere decir, es una orden, para empezar la difusión, no es una orden, para decir, que eres ya, ya eres profeta, mentira, es una mentira, que los orientalistas, y los enemigos, del profeta del Islam, lo empezaron a inventar, decir, que el profeta del Islam, tenía duda, no sabía, de repente, en cueva, no supo, quién le estaba viniendo, le preguntó, ay, quién es, y le empezó a aplastar, y él no sabía recitar, mentiras, tras otras mentiras, solo para desprestigiar, al mensajero de Dios, salallahu alaihi wa alaihi wa sallam, ya Hadid, ya hubo muchos años, que estaba esperando, cuando el profeta del Islam, llega a empezar, su misión, porque Hadid, ya sabía, que él, es un mensajero de Dios, incluso, Hadid, antes, antes, que el profeta del Islam, le pida su mano, en el matrimonio, excelentísima, Hadid, ya se presentó, al tío, del profeta del Islam, dijo, ya he investigado, él, es el último profeta, quiero casarme, con él, con tu sobrino, lo dijo a Abu Talib, Abu Talib, es que mi sobrino, no tiene plata, Hadid, ya dijo, no se preocupa, yo voy a poner, la dote, excelentísima, Hadid, ya puso, una cantidad grande, de la dote, y lo dio al profeta del Islam, para que él, lo pueda dar, en el matrimonio, lo ves, lo entiendes, eso cuando va a pasar, cuando ella sea creyente, super creyente, imagínese, entonces, excelentísima Hadid, ya todo lo que tenía, de plata, lo invirtió, en el camino, de su noble marido, profeta, Muhammad, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, cuando, les empezaron, a sitiar, en un lugar, se llamaba, She'ba Abu Talib, en una valle, muy, en situaciones, muy amarga, para los nuevos musulmanes, después que algunos, escaparon de Meca, hacia Etiopía, África, algunos otros, empezaron a migrarse, a Medina, algunos que se quedaron, en Meca, tenían la situación, bastante nefasta, porque les habían cortado, agua, comida, y ya, era prohibido, negociar con ellos, entonces, ellos pasaban, hambre, y sed, y muchas de las cosas, murieron muchos, de los musulmanes, en este momento, Hadid, a través de su sobrino, Hakim ibn Hezam, traía sus camellos, trigo, dátil, y lo pagaba, doble, triple, y él lo hacía llegar, a los Bani Hashem, imagínense, Dios, habla, de ese, gran, de ese gran, sacrificio, de Hadid, y esto, que, una de las, podemos decir, bendiciones de Dios, para el profeta, Muhammad, salado, a la ley, y salam, es tener esa esposa, bendita, Hadid, y, y, que siempre, Hadid, con lo que donaba, con lo que dedicaba, al Istam, siempre, garantizaba, la continuidad, de la difusión, del profeta, del Istam, salado, es muy interesante, cuando el mensajero, de Dios, se casa, con Hadid, y, dice, profeta del Istam, me hablaba, cuanto ama Hadid, entonces, Hadid, incluso, enviaba, cosas, comida, pan, todo lo que necesitaban, a familiar, del profeta, Imam Ali, alayhi salam, aquí lo dice, si, que, le enviaba, casa de Imam Ali, alayhi salam, a casa de, su padre, Abu Talib, que algunos eran, pobres, quiere decir, ella, no solamente, era una bendición, para el profeta del Istam, sino, para toda la familia, del profeta, es que, a través de su plata, su riqueza, apoyaba, y financiaba, toda la familia, del profeta del Istam, bueno, donde está, la tumba, de excelentísima Hadid, su tumba, está en Ciudad de Meca, y esa tumba, anteriormente, tenía la cúpula, como un santuario chiquitito, y todo, pero cuando los malditos, wahávitas, mercenarios, wahávitas, llegaron, a tomar el poder, destruyeron todo, y ahora no hay nada, es una tierra plana, donde, anteriormente, estaba el cementerio, y era una cúpula, amarilla, y todo eso, ahora, destruyeron, todos los wahávitas, usted no va, con dificultad, puede encontrar, la tumba, de excelentísima, Hadid, ya, con ella, hacia la paz, si queremos, concluir, algo, sobre la vida, de excelentísima, Hadid, ya, podemos decir, que ella, era una de las, mejores mujeres, que llegaron a la tierra, era una mujer, tan noble, que pudo ser, mamá de Fátima, Kauzar, la fuente, de la bendición, no cualquier mujer, puede ser, la mamá de Fátima, y eso es suficiente, para saber, hasta qué punto, ella, había sido, una mujer, allegada a Dios, lamentablemente, en las fuentes, islámicas, no se habla, tanto de ella, ni menos, habla de las virtudes, ni menos, habla, de palabras, de ella, aunque, nosotros, sabemos, que ella, era una defensora, del profeta, del islam, una mujer, noble, porque, lo hacen, porque, esa, arma, de la censura, en contra, del profeta, del islam, en contra, de su familia, en contra, de Fátima, Ali, también, le llega, a Hadid, le llega, también, a Butale, papá, de Imam Ali, al salam, quiere decir, tanto odio, que los enemigos, del islam, tenían, en contra, del profeta, del islam, ese odio, lo aplicaron, a la familia, del profeta, del islam, y censuraron, nombre de ellos, y les voy a decir, una cosa, una, de una forma, para glorificar, para, mantener, vivo, el nombre, de excelentísima, Hadid, ya, es nombrar, a nuestras hijas, Hadid, ya, cuando vamos, a tener, alguna hija, o algunas hermanas, convertidas, al islam, sería, bueno, que pongan, el nombre, Hadid, ya, que es, nombre, de esa, dama, del paraíso, esa noble, dama, del paraíso, así, que, queridos hermanos, pedimos, a Dios, que bendiga, en ese momento, tan especial, a excelentísima, Hadid, ya, la mujer, tan bendita, cuando fallece, el profeta del islam, pone, el nombre, de ese año, el año, de la tristeza, y llora, mucho, el profeta del islam, por la pérdida, de excelentísima, Hadid, y eso, es uno, de los momentos, más amargo, de la vida, del profeta del islam, la primera mujer, que creyó, en el profeta del islam, la primera mujer, que rezó, junto, con el profeta del islam, la noble mujer, que trajo, la hija bendita, del profeta del islam, Fátima, a la tierra, que Dios le bendiga, a Hadid, y que, inshallah, ella, sea una intercesora, para nosotros, en el paraíso, wassalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz, y la bendición de Dios, sea con todos ustedes.